Hola, buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a Valdión de Mágico, buscando lugares únicos, lugares mágicos. ¿A dónde hemos venido hoy? A un lugar que no conoce nadie, absolutamente nadie. Aquí, esta es la fuente de Valdecid. Aquí, este lugar se conoce como Valdecid, es decir, el lugar donde el Cid, campeador, acampó el último día antes de salir al destierro. La gente del lugar ha recordado su nombre. ¿Por qué? Porque tan importante fue ese día que las campanas de las iglesias cañían. Tan importante fue ese día que todos los guerreros de la zona se pasaron la voz e intentaron acompañarle. Esos guerreros estaban en un río que empieza justo ahí debajo. Ese río, ese río Gromejón. Y se caracteriza porque siempre tiene agua. Ahí hay una gran laguna, es la gran laguna de Valdecimeno. Esa gran laguna que siempre tiene agua es lo que hacía que, por una calzada que hay un poquito más al norte de aquí, que venía desde Sagunto hasta Astorga, los años que eran muy secos, venían a esta zona porque si venían con caballos, tenían que beber agua. Así que imagínese usted al Cid, más de cien caballeros, sus tiendas de campaña, buscando gente. ¿Dónde iría? Pues iba a los pueblos de presura. Iba a los pueblos donde estaban los caballeros, esos caballeros que habían sido a lo largo de la historia mercenarios, que habían luchado con todos los ejércitos. Y aquí era donde acampaban, al lado de la laguna, porque había agua. Aquel fue un año seco, recuerden. El ciego sol, la sed y la fatiga. Al destierro, con cien de los suyos, el Cid cabalga. Pero en un sitio había agua. Y era aquí, en Valdecid. Por eso, se recuerda su nombre. Es un nombre que no aparece en los libros de historia, pero es un nombre que la tradición, la tradición oral de toda la gente de Valdeandi y de los alrededores, lo ha sabido conservar. Y ahora, pues, para recordarlo, se ha hecho esta fuente, que este año, que es un año de muchísima sequía, parecidísimo a lo del Cid, pues a pesar de todo, sigue habiendo agua. Y tenemos aquí a nuestro héroe histórico, al Cid, al Cid campeador, al que luchó por unos ideales. Así que nada, recuerden, buscando lugares únicos, buscando lugares mágicos, somos los únicos que hemos llegado hasta el último sitio donde acampó el Cid antes del destierro. Recuerden que aún existe una forma radicalmente diferente de buscar los sitios. Y eso es los viajes de Valdeandi Mágico. ¡Adiós!